Si son amantes del misterio, las historias de detectives y de crimen, Muerte en el Nilo es una historia que atrapa y te genera curiosidad por lo que podría pasar. Gira en torno a la ambición, traición, odio, celos de conflicto, amor tóxico, lujos, extravagancias y una frase que me llamó mucho la atención de esta película, cuando se tiene dinero, nadie es amigo. Así que hoy les voy a hablar de esta película, no se me vayan, mi nombre es Maritza Arisa y bienvenidos. La película está basada en la célebre novela homónima de 1937 y es la secuela del asesinato en el Orient Express de 2017, protagonizada por Johnny Depp. Y si les gustó, pues Muerte en el Nilo es muchísimo mejor, es más astuta. La trama sigue nuevamente el detective Capuleparrot, quien se ve envuelto en un triángulo moroso que se convierte en asesinato mientras viaja por Egipto. Tiene varios detalles que son predecibles y por momentos se siente lenta y un triz aburrida, pero cuando llega a la escena en la que se reúnen los sospechosos y se resuelve el crimen, pum, la película toma un vuelo muy interesante con varios giros inesperados porque esta vez no es solo un asesino. Así que si la comparamos con lo que respecta a las novelas policiacas, le falta un poco, no es tan divertida, va por ejemplo como Next Out, película de misterio de asesinato inspirada por Agatha Christie, pero sigue siendo un clásico. Esta secuela es nuevamente protagonizada y dirigida por Kenneth Branagan, que regresa como Hércule Parrot. Y si ustedes están enamorados de Gal Gadot, pues aquí lo van a estar muchísimo más, se ve preciosa, hermosa, la resaltan, hasta sexualizan un poco a la película, pero la película transporta a la audiencia la década de 1930, recreando muchos de los lugares que sirvieron de inspiración a la novela de misterio de la sociedad alta de Agatha Christie. Branagan reveló la posibilidad de hacer más películas, lo que podría crear un nuevo universo cinematográfico de películas de Parrot, porque son 66 libros, cuentos y obras de teatro, hay bastantes posibilidades, ¿a ustedes les gustaría? ¿Qué? I don't feel safe here. I don't feel safe with any of them. I am Detective Hércule Poirot, and I will deliver your killer.